Casa con canales, con salida del mar. El canal, este canal que sale al mar tiene para subir la lancha, cargador eléctrico para subir la lancha, tiene agua propia, por aquí puede subir el bote, la casa tiene piscina. Este es el cargador de los botes para subir el agua, esto es agua salada, para que no se dañe. Este es el canal donde salía el mar. Está más que a cinco minutos del mar, por aquí sale con su bote directamente al mar, puede irse para Cuba, para Australia, para Inglaterra, para donde usted quiera. Ahí el Golfo de México está la piscina. ¡Gracias!